Sigue la cuenta atrás para el inicio de la segunda fase de la División de Honor Plata y el Balonmano Guadalajara ha lanzado una campaña especial de abonos. Por tan solo 10 euros, los aficionados podrán disfrutar de cinco finales de cara al ascenso a la Sobal. La primera de estas citas llega este mismo sábado. A partir de las siete y media de la tarde, los de Juan Carlos Requena reciben al Trops Málaga. Al arrastrarse los resultados cosechados en la primera fase ante el resto de equipos que pugnan por el ascenso, el Balonmano Guadalajara aparece en la segunda posición con 11 puntos, a uno del líder y con uno más que el Puerto Sagunto. Los dos primeros clasificados lograrán el ascenso a la Liga Sobal. Por eso desde el club hacen un llamamiento a la afición para que baje al Santa María a empujar a los suyos en estas últimas jornadas.